Hay un n***o raro al lado de nosotros Hoy es jueves y el día de hoy nos estamos preparando para irnos de fin de semana a salir con amigos Les voy a contar súper rápido por qué un fin de semana con amigos Básicamente salir en Uber me sale como en mil pesos, unos 30, 40 dólares Está súper caro, o sea el aire de regreso Entonces para ser inteligente y no solamente ir y regresar y luego volver a ir Porque el día de hoy tengo una salida para ese lado Voy a aprovechar para grabar este video que sería sobreviviendo un fin de semana fuera de casa A ver qué tal sale, like, suscripción y empezar Pase número uno, empezamos con lo más espectacular Cambiarnos de ropa para no parecer una persona homeless fuera de casa Porque sí, lo soy, sí efectivamente lo soy Voy a estar fuera de mi casa, voy a ser un homeless Pero lo voy a hacer de la forma tradicional bonita Donde te pones un chingo de perfume y la mamada Total, resumen, el día de hoy creo que voy a elegir esta ropa para el día O sea, es una ropa, una prenda por día Mi plan es el siguiente Voy a elegir dos prendas, una camisa y un pantalón y otra camisa y otro pantalón Y los voy a ir intercambiando para todo el fin de semana para ver cómo se van a ir a salir Porque creo que vamos a salir en un directo, yo voy a hacer mis directos Va a ser un pedo, así que bueno, vamos a cambiarnos Para el que se pregunte que traigo Un pantalón, una gorra, un gorro por cese frío, que no creo Pasta de dientes Con video, este perfume, importantísimo Pues calcetines y un poco de cambio de todo Creo que mi cargador debería estar por acá, no lo encuentro Aquí está Y ahorita sigue por la elección fácil Ay, sufrí Y ahora nos compramos un café A mi nombre, porque no sabía Y ahora nos compramos un café Y ya, parece popis Pero no es popis Sabe muy bueno, recomendable Hay mucha gente Ay, no vi algo que no tenía que ver Hola, hoy es jueves 18, 6 de la tarde Ya terminé de comer Ya terminé de ir al Starbucks Ya terminé de platicar con mi amistad Y ahorita estoy haciendo solo también de nada En el centro comercial Entonces, de aquí nos vamos a ir a grabar el video Que tengo planeado de cita Bueno, no sé cómo llamarla Pero va a ser algo así como Cita pobre contra cita de ricos A ver cómo sale el video A ver cómo termina Y pues nada, todo se me va a empalmar También tenemos una cosa que ya me explicaron más o menos cómo va a ser Va a ser como un patrocinio que tiene pan con un casino Nos va a invitar Hasbic a su depa Vamos a jugar ahí como un chupi De ahí nos vamos a pasar al casino Les voy a poner unas pequeñas tomas Tal vez, quizás no Ya veremos Les voy a preguntar si me dan permiso Y pues nada Finalizando eso Vamos a dormir Vamos a ver cómo terminamos durmiendo Posiblemente en el piso O igualmente nos prestan una cama Ya veremos que Hasbic Miaron los gatos De hecho a Hasbic le miaron los gatos Mi cama, mi pop Entonces Andamos medio follos en ese aspecto Pero bueno Vamos a darle play a este pedo 6 de la tarde Vamos a grabar eso como eso de las 7, las 8 Así que voy a perder el tiempo aquí Viendo TikToks o algo así Güey, estoy siendo lo más fuerte que puedo Pero es que no mames Esa tienda tiene unos micros que yo necesito Y me están haciendo hitos Chat, al final llegamos al siguiente destino Donde vamos a grabar el siguiente video Que es con Esme Así que vamos a esperar a la niña Que todavía no llega Va a llegar en 3, 2 Si aparece me debes un like 3, 2, 1 Ahí viene, te lo juro que va a aparecer Ahí está Si es Si es Ey, me debes un like Ok, les estoy explicando a Esme Cómo va a estar el asunto del otro video Y quiero ver su reacción tal cual cuando saques esto Mira, para la date pobre o la date así humilde Traje dos tipos de cosas Ya sabes que se hace el asunto de las dates Obviamente no lo vamos a hacer ni nada Pero Este es para el de las Pobre Y este va a ser como el de Bueno, vámonos Y vamos a mostrarle que este así Ay, va a estar que irradicido Y se supone que este A ver, este se supone que es como para el de la date con presupuesto El chiste O sea, de dónde lo saqué Me lo regaló Hasbik Bueno, vamos a grabar ese rollo Algún pensamiento que tengas Ya más o menos le expliqué cómo está el asunto Yo solo quería cenar Sí, bueno Es todo lo que voy a cenar Va a cenar No, va a ver mi cama Bueno, pero voy a cenar Bueno, va a cenar un hot show del Seven o del Oxxo Bien feliz Bueno, vamos a ver qué sale Hola niños Es mamá No es cierto Miren, ahí nos está llevando la niña Vamos a seduciarla Mira, mira Tenemos la venida Bueno, cualquier cosa Vamos a empezar a grabar A ver ¿Este es el Seven? Sí, este es el Seven Vamos a grabar en el Seven Se viene muerte Oh, este es otro ¿Por qué digo Seven? Ah, es un Oxxo Oh, wow Bueno, llegamos a grabar A ver qué tal sale Hay un **** muy raro al lado de nosotros No es un **** Es un bravo Es un señor Bueno, vamos a ver qué tal sale chat Dicenos suerte Amigos, oficialmente acaban de pasar mis primeras 24 horas fuera de casa Ya nos hicieron el favor de presentarnos una regadera Tengo que shave my hat My, 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 ja Y todavía estamos por este lado todo increíble Este, me acabo de utilizar todos esos shampoos No le digan Pero total, básicamente No sé qué vamos de haciar Estoy completamente limpio Estoy completamente sobrio El día de hoy tenemos una salidita con amigos Vamos a ir a los go-karts Y de los go-karts nos vamos a ir a dormir Ya veremos qué pasa Tenemos todo el día libre Vamos a ir a comer con Esme Me dormí en el piso Así que estamos increíbles Sin nada más que decir Sin nada más que comentar Vamos allá Chat, tenemos un herido Mira, me sangró No puedo No quiero ni ver cómo quedó Se me olvidó Me bañé con este coso Posiblemente vaya a salir muy mal ¿Me lo quitaste tú? Tengo miedo de que me vaya a arrancar un pulmón ahí Ok, no pasa nada Mira Dios ¿Sabes qué? Desde aquí puedo ver mi corazón Ya, está increíble Pero, ¿cómo pasó? Ni idea Estaba tirado en el piso Y morí Hola Ya estamos aquí de regreso Es el segundo día que paso Fuera de mi casa El día de hoy Esme va a llevar Manejando a la comida Nos vamos a alimentar Y algún día me tuvo que cortar Esto gordo Que no sube tanto Pero Algún comentario que tengas El día de hoy Tengo sueño Y hambre Sí Me la pasé haciendo chistes Toda la noche Es un mecanismo de defensa Que tengo contra No sé Contra el aburrimiento Estaba tirado en el piso Estaba así No, que bueno Ya Total Este, algo que quieras agregar Pues nada Veremos que le dé para el niño El día de hoy Exactamente Saludos A lo mejor gokearse A lo mejor y pobreza ¡Vamos! Ay, qué porfín hay comida ¿Malde? Y se los pidió rojo Bueno amigos Solos Una vez más Al final Este, Esme se tuvo que ir A sus clases Y yo Sigo aquí Ya son como las 5 de la tarde Tenemos compromiso A las 8 de la noche En un centro comercial Así que justamente En el centro comercial De hecho va a ser En el mismo centro comercial En el que estuvimos ayer Y vengo con la fucking misma ropa Entonces Hay de dos O piensan que los voy a explotar A lo Aluak Barway O piensan que Nada Porque soy uno más De un millón Que van al centro comercial diarios Entonces Ahí veremos Ahorita el plan es esperar Aguantarnos el Uber un rato Y Pues nada Ir a los go-karts Chocarle a Hasby Y ser felices En chat No aguante los go-karts Y tocó aquí Ni pedo Gente Terminamos el IRL Aquí está la niña Que salió del baño 10 minutos después Lo que importa ahora amigos Es Vamos a ver qué pedo Con mi celular Porque me ha estado fallando Últimamente Resumen Vamos a ir a checar mi celular La neta No sé qué le pasa Este A ver si sigue abierto este pedo La niña tiene que Evitar que me compre Lo que llevo queriendo Comprar un rato Para mi salud Que es el Apple Watch Wey Yo también lo quiero comprar Wey Valimos verga Total Vemos qué pasa Ojalá y no sea nada malo Y que sea lo que tenga que hacer Que pasen Sí se ve bien perro Pero no No es necesario Bueno Poquito para la salud O sea Para saber cómo voy Con mi ritmo cardíaco No 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 Ya ves Ay valipito amigos Si se preguntan Cómo estoy sobreviviendo Aquí hay para cargar Entonces todo chingón Esa niña Agarró un peluche Y se lo empezó a follar Tiene fentanilo No lo sabe Está a punto de tener Una experiencia mágica en su vida Que va a cambiar por completo El destino de su humanidad Y yo Mira qué bonito Esta cosa carga bien bonito Mira la metí Uuuu 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 Pobrecita Pobrecita Aquí está el niño Que va a perder posiblemente Porque no sé conducir Wey Amigos No sé conducir No sé cómo puto termina acá Pero Hasta atrás está la gente Que sí le sabe Wey Qué bueno La neta Todos grabando Qué pedo Hola niños Es papá Ya estamos ¿Qué razón ¿Dónde? La 26 a.m Son las 4.26 a.m Y bro Están muertísimas No funciona el clima En el depa de Hasby Tenemos un gato Tirado enfrente Que no quiere vernos Nos odia Tenemos mucha hambre Llevamos esperando la comida Una hora Son casi las 5 de la mañana Un chingo de hambre Demasiado O el gato El pinche gato Se ve increíble Nos odia ese gato Gente No le dije No le dije Pinche por cualquier cosa El gato no nos quiere Llevo aquí 6 meses Y esos 6 meses No se ha dejado agarrar Ni una sola vez Literal Como que nos presume Tócame pero no me No mírame pero no me Mastúrbame a la verga Dice el pinche gato No arregla amigos Se supone que ahorita Llega la comida Tengo mucha hambre Estoy a punto de desmayarme O tengo sueño Quien sabe Dormí solo una hora Vamos a ir por la comida Así que voy a grabar Esa parte porque no puede grabar La gran parte de la noche Son las 5 de la mañana Día 3 Fuera de casa Miren amigos No es broma Estamos derrotados Son las 5 de la mañana No hemos comido Ni cenado nada Solamente salimos Mi madre quiere pene Alguien escríbale Por favor Neta Consígale un novio Se besó un ¿Qué te besaste el otro pez? Un árbol No fui yo Qué pendejo Yo no me quemé Vamos ya O sea neta Ya vamos Miren amigos Esta es la comida Que nos dieron Literalmente es una mini bolsita Está súper chiquito Literal O sea bueno También depende Es comida O sea si estamos hablando De otras cosas No mames Es de tamaño De otra cosa Sí wey No mames Chat Vámonos ya